Más de 1.500 cajones peruanos rugiendo al unísono en la Plaza Mayor de Lima. Una fiesta de ritmo y sonido con este instrumento como protagonista y un nuevo récord Guinness. Su origen se remonta al siglo XVI y fue creado por africanos que llegaron en condición de esclavitud durante la época del virreinato español. Hoy es Patrimonio Cultural de la Nación y en el Festival Internacional del Cajón, que se celebra durante el mes de abril, lo festejan así.